Michelle Brown llega a cine latino como Diego, un arriesgado corredor de bolsa. Estás perdiendo todas las acciones de tus inversionistas. No me digas eso. Y han perdido millones. A punto de arruinar la vida de sus clientes y la de su familia. No se vale. Debe salir de esta a toda costa. Y para eso, contratará a la persona ideal. El plan, pactar su propia muerte. En tres días tú me tienes que matar. Si vas a hacer algo, no lo pienses. Nomás hazlo. Pero Diego es un experto mentiroso. Y jamás hace un trato para perder. Encontrar al pendejo que contrataste para que te matara. Yo creo que lo encuentras, me lo traes. ¡Ey! ¿Qué haces tocando a mis juguetes? ¿Max? ¿Qué hiciste, Diego? Contratiempo. Domingo 10 de marzo, a las 11 pm, 8 pacífico. Por cine latino. Por cine latino.